Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre la mía está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas baby soy la solución Me puedes llamar judinio si no me hago de dos Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid En mi cama fuego Estoy muy enfocado Perdona te llamo luego Mi corazón ardiendo Y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Y yo lo veo que al music by los mareos Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo Cuando huevo lo coleo Me llaman Plex mami Ya te olvide honey Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami Todos los días son party, montado en un Ferrari Empezamos desde abajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo ha dado la vuelta Como el sol de después de la tormenta Los números no inventan, yeah Hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta Y sé que tú no llegas a este nivel Y mientras estás pensando en joder Recorro el mundo desde los 16 Conexiones de Madrid a Estela Conexiones de Madrid a Estela Y yo lo veo, que en la musica yo lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como Leo Lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah Cuando juego lo coleo, yeah Perdona, este fue violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo dentro Con tus venas sacro y la mía está lento, yeah, yeah